Tenemos información de último momento, secuestran a candidata en Michoacán. Más información adelante, seis hombres armados irrumpieron en la sede del Partido del Trabajo del municipio de Álvaro Obregón para llevarse a María de Lourdes Torres Díaz, aspirante de este partido de la alcaldía. Según testimonios, la candidata fue secuestrada en su camioneta Mercedes-Benz, color gris oscuro, placas PFTP y policías municipales y estatales realizan ya un operativo. María de Lourdes Torres es esposa de Juan Carlos Arreigue, expresidente municipal detenido por el homicidio de nueve jóvenes quienes en 2016 fueron aprehendidos por la policía municipal y días después fueron localizados sin vida.